Personal de la seccional de investigación criminal en coordinación con unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicados en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, lograron en las últimas horas la captura del segundo más buscado en el departamento del Cesar. La seccional de investigación criminal en coordinación con unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del municipio de Envigado, Antioquia, lograron la captura del segundo más buscado en el departamento del Cesar. Luego de cuatro meses de búsqueda de esta persona, mediante aportes de fuentes humanas, se ubica inicialmente en el municipio de Bello a Héctor Norberto Albarracín, de 52 años de edad, quien al notar la presencia policial sale de su casa para evitar su detención. Ante esta situación se inicia un plan candado en el área metropolitana de Medellín con el fin de ubicar a esta persona. La pronta reacción y el seguimiento de las unidades a través de las videocámaras logra en un puente peatonal del metro la captura de esta persona al sur de la ciudad de Envigado. En el sector es requerido, al confrontar los antecedentes, le figura como delito el hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con secuestro y es solicitado por la Fiscalía 17 seccional de vida de Valledupá. Luego de cuatro meses de búsqueda de esta persona y mediante aportes de fuentes humanas, se ubica inicialmente en el municipio de Bello al señor Héctor Norberto Albarracín, de 52 años de edad, quien al notar la presencia policial sale de su residencia para evitar su detención. Ante esta situación se inicia el plan candado en el área metropolitana de la ciudad de Medellín con el fin de ubicar a este hombre. La pronta reacción y el seguimiento con las cámaras de video de esta ciudad permiten ubicarlo en el puente peatonal de la estación del metro Ayurá, al sur de la ciudad de Envigado. En este sector es requerido por los policías del servicio en el metro, los cuales le solicitan antecedentes, figurando en su contra una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con secuestro simple solicitado por la Fiscalía 17 seccional por la Unidad de Vida de Valledupar. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona capturada y posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI de Envigado para ser dejado a disposición de la autoridad competente, la cual ordena a la detención en centro carcelario. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.